Un tribunal tailandés entregó este miércoles más de 2.000 folios de pruebas al español Artur Segarra, acusado del robo, asesinato y descuartizamiento de su compatriota David Bernat el pasado mes de enero. Segarra se declara inocente de los 13 cargos que se le imputan, incluido el de asesinato premeditado. Durante la vista, el acusado explicó que el tribunal no ha respondido a varios requerimientos que él ha enviado desde prisión, donde se encuentra detenido desde hace ocho meses. En este tiempo, su abogado de oficio tampoco ha podido visitarlo en la cárcel para preparar el caso, debido a que ni la Embajada de España ni el tribunal financian la contratación de un intérprete. Segarra además afirmó que recibe una ayuda de la Embajada Española de unos 86 dólares mensuales, lo que consideró insuficiente para cubrir sus necesidades dadas las condiciones precarias de la prisión. Sin embargo, fuentes diplomáticas alegaron que Segarra recibe la asistencia consular habitual en estos casos. Los restos de Bernat, un consultor de 40 años, aparecieron en diversos tramos del río Chao Praia en Bangkok entre finales de enero y principios de febrero pasados. Segarra fue detenido el 7 de febrero en el sur de Camboya, a donde había huido dos días pasantes. Gracias. 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 Gracias.